¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy bien, sí. Yo estoy muy bien. Y muy feliz, sí. Muy feliz. ¡Hola! ¿Pueden decir hola? ¡Hola! 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 ¿Están listos para aprender español? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Listos para cantar una canción sobre un autobús? ¡Sí! ¡Listos! ¡El autobús va manejando por la ciudad! ¡Sí! ¡El autobús! ¡El autobús! ¡El autobús! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Listos para cantar una canción sobre un autobús! ¡El autobús hace hue! ¡Por la ciudad! ¡Oh! ¡El bebé! La mamá en el autobús hace shh, 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 shh. El autobús dice adiós les dice adiós les dice adiós a toda la gente que estaba en el autobús. ¡Adiós! ¡Sí! ¿Y cómo le hace la mamá? ¡La mamá! ¡La mamá! ¡La mamá le hace shh, 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 shh. La mamá le hace shhh. ¿Por qué le está haciendo shhh la mamá? Porque el bebé está llorando. ¡Mué, mué, mué! El bebé está llorando. Que abrazar al bebé para que ya no llore. Sí, abrazando al bebé. Sí, ¿y qué más? Las puertas en el autobús abren y cierran. Abren y cierran. Abren y cierran. Sí, abre, cierra. También podemos abrir los ojos y cerrar los ojos. Abrir la boca y cerrar la boca. ¿Pueden cerrar la boca? Sí, ¿y qué más? La bocina. ¿Cómo le hace la bocina del autobús? ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip, pip! Sí, la bocina la hace pip. ¡Pip, pip, 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 pip! Y las ruedas del autobús dan vueltas, sí, vueltas, vueltas, vueltas. Hay que dar vueltas. ¿Listos? Vueltas. Wow, wow. ¿Otra vez? Sí. Wow, vueltas y vueltas. Wow. Ok, ya no más. Hicieron muy bien en cantar la canción sobre el autobús. ¿Dónde está la nariz? Nariz. ¿Dónde está la nariz? Aquí está la nariz. 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 ¿Qué a tocarnos la nariz? Toca la nariz. Toca la nariz. Nariz. Toca la nariz. Toca la nariz. 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 Sí. La nariz. La nariz. 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 Nar a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué quieren comer? ¿Una papa o una zanahoria? ¿La papa o la zanahoria? ¿Qué quiere comer mis nena? ¡Mis nena quiere comer la zanahoria! ¡Sí! ¡Me quiero comer la zanahoria! ¡Qué deliciosa! ¡Sí! ¡Todavía tengo mucha hambre! ¿Qué va a comer mis nenas? ¿Qué voy a comer? ¿Plátano? ¿Plátano o manzana? ¡Mis nena se quiere comer la manzana! ¡Deliciosa! ¡Sí! ¡Qué sabrosa! La manzana. ¿Qué más? Todavía tengo hambre. ¿El apio o el brócoli? No sé. ¿Qué comer el apio o el brócoli? Apio, brócoli. Apio, brócoli. ¿Dónde está el apio? ¡Sí! ¡Allí está! ¡Allí está el apio! ¿Y dónde está el brócoli? ¡Allí está el brócoli! ¡Sí! ¡Allí! ¡Allí está el brócoli! ¡Brócoli y apio! ¡Mmm! ¿Cuál me voy a comer? ¿Cuál me voy a comer? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yo quiero los dos! ¡Sí! ¡Me voy a comer el apio y luego me voy a comer el brócoli! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡A mí me encanta el apio y el brócoli! ¡Sí! ¿A ustedes les encantan los vegetales? ¡Sí! ¿Y las frutas? ¡Sí! ¡Las frutas y los vegetales! ¡Son sabrosos! ¡Las frutas y los vegetales! ¡Sí! ¡Las frutas y los vegetales! ¡Sí! ¡Las frutas! ¡Las frutas y los vegetales! ¡Sí! ¡Yum! La H. ¿Pueden decir H? H. 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 A B C D E F G. H. 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 H ¡Sí! ¡Muy bien! La letra I. ¿Y qué sigue de la letra I? ¡La J! ¡Sí! La J. La letra J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ¿Qué sigue? ¡Ca! La letra K. ¿Pueden decir K? ¡Ca! ¡Ca! La letra K. Ma, 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 si. Pa-pa-pa-pa. 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 Pa-pa-pa. Si. Pa-pa-pa-bu. Pa-pa-peso. Pa-pa-bebe. Pe-pe. Pe-pe. Si. Mamá. Pa-pa. Be-pe. Be-pe. Mamá. Pa-pa. Be-pe. Be-pe. Si. Be-pe. Pa-pa. Mamá. 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 Papá. Be-pe. 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 Si. Be-pe. Una bolsa. La bolsa. ¿De qué color es la bolsa? El color rojo. Rojo. La bolsa. ¡Uh! ¡Guau! Veamos qué hay dentro de la bolsa. ¡Sí! ¡Guau! ¡Una sandía! La sandía. ¡Mmm! ¡La sandía! ¿De qué color es la sandía? ¡Sí! ¡El color rojo! ¡Como la bolsa! ¡Guau! ¡Rojo! Sandía. 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 ¡Una sandía! ¡Sí! ¡Mmm! Veamos qué más hay adentro de la bolsa. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Guau! 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 ¡El queso! ¡El queso! A los ratones les encanta el queso. ¿Le damos el queso al ratoncito? ¡Sí! ¡Hay que darle el queso! ¡Muy bien! ¡Adiós ratoncito! ¡Adiós ratoncito! ¡Mmm! ¡El queso! ¡Queso! ¡Queso! ¡Sí! ¡Mmm! A ver qué más hay adentro de la bolsa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Una naranja! ¡Una naranja! ¡Wow! ¡La naranja! ¡Muy bien! ¡Qué rica es la naranja! ¡Mmm! ¡Qué más! ¡Qué más hay adentro de esta bolsa! ¡Wow! ¡Un limón! ¡Sí! ¡El limón! ¡Ay! ¡Está agrioso! ¡Sí! ¡Qué agrio! ¡Quieren limón! ¡Limón! ¡Sí! ¡Ay! ¡El limón! ¡Ay! ¡No! ¡A mis nenas! ¡No les gusta comerse limón! ¡Mmm! ¡Creo que hay algo más allá adentro! ¡Hay que mirar! ¡Mmm! ¡Wow! ¡El tomate! ¡El tomate! ¡¿De qué color es el tomate? rojo como la bolsa! ¡Rojo como la bolsa! rojo ¡Sí! ¡ quantity! ¡Ay! ¡Que comernos el tomate! ¡Muy bien! ¡El tomate! ¡El toma- tre remained! ¡Aguisz! ¡El tomate! ¡Mmm! ¿Hay algo más adentro de la bolsa? ¡Sí! A ver... ¡Wow! La cebolla, la cebolla, la cebolla, cebolla. La cebolla. ¿De qué color es la cebolla? ¿De qué color es? La cebolla es blanca. Sí, el color blanco. Muy bien, la cebolla. Ok. ¡Hola! ¡Hola! Ya no miro nada dentro de la bolsa. Miren, ya no hay nada. ¡Adiós! Miren, el pajarito azul, el pajarito azul. Sí, azul, como mi blusa. Azul, azul, sí. Sí, hola pajarito. Yo quiero volar como el pajarito. Sí, que volar con el pajarito. Que volar con el pajarito. Sí, muevan sus brazos arriba y hacia abajo. Así, como el pajarito. Así, sí, 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 sí. Al mismo tiempo. Una, dos y tres. Una, dos y tres. ¿Qué volar con el pajarito? ¿Quieren volar con el pajarito? Sí, que volar. ¡Vamos! ¡Yay! Otra vez. ¿Qué volar con el pajarito? ¡Yay! ¡Guau! Sí, están volando con el pajarito. Sí, volando con el pajarito. ¡Tuy, tuy, 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 tuy! Sí, volando con el pajarito. Muy bien, muy bien. Volaron con el pajarito azul. ¡Guau! ¿Cuántos pajaritos hay? ¿Qué contar? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco pajaritos! ¡Sí! Tengo un pajarito arriba de mi cabeza. ¡Sí! ¡Pajarito! ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás en mi cabeza? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Volar. 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 Volando con los pajaritos. A volar con los pajaritos. A volar con los pajaritos. A volar con los pajaritos. ¡Sí! Hicieron muy bien. Muy bien. Muy bien. Adiós pajaritos. ¡Cinco�커! Jejeje. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!